Festival de San Patricio ¿Cómo están ustedes? Se celebra el día de San Patricio Y Buenos Aires no es ajeno a esta fiesta mundial Hay desfile por el centro Y yo sé cómo termina Todos en pedo en la casa A la noche de los chicos que salen Quiero hacer una queja en Navidad No me trajeron nada de todo lo que... Campeonato de Banfield Dame cerveza Dame cerveza ¿Qué es San Patricio? Creo que nosotros no entendemos mucho de San Patricio Fue el que cristianizó Irlanda Ahí está ¿Cómo llegamos? De la fiesta religiosa del patrono de Irlanda A todo chupando Es como siempre Siempre pasa en una fiesta Una cosa lleva a la otra De santo a whisky, tampoco tan lejos San Patricio es el santo de los irlandeses Y de la colectividad irlandesa Pero también una de las normas Que hay que venir con algo verde Es el color de Irlanda Acá está la embajadora con su traje verde Como debe ser Y toda la gente está con... Te sacaron el megáforo Estás perdiendo poder a los locos ¿Y entonces? ¿Dónde se habla? Oiga Estamos explicando el tema del megáforo Ahí está Ahí está No sé ¿Irlandesa? No ¿Fan de hijitos? Tampoco Tampoco Gorriti ¿De Banfield? No, vas a ser ¿Sambiento de Junín? No, vas a ser Todo el color verde de San Patricio en la ciudad Pintándose la cara Algunos con barba Muy entusiasmado en la fiesta de San Patricio San Patricio no chupaba San Patricio no chupaba Por eso no lo salto No es eso Patrono, como un patrono va a andar chupando ¿Qué me podés contar de San Patricio? San Patricio era borracho, muy borracho ¿Qué es San Patricio? Ahí vamos Cuando cae la noche Llegamos a Reconquista y Paraguay Son las 7 y cuarto de la tarde Y de a poco se empieza a poblar la otra San Patricio ya veo mucha cerveza armada Está llegando gente al baile A tomar cerveza Y hemos llegado al epicentro del Quilombo ¿Qué tal? Ah, el primero Los turistas 7 y 10 de la tarde Es una conversación muy profunda que vamos a tener seguramente ¿Cuál es su opinión de la fiesta? Hola, holanda Holanda Holanda, dice el señor Mientras los flashes no paran de sacudir Y empezamos a atraer al resto de los ¡Mano! El hermano de Manu A ver, a ver, hablemos un minuto ¿Es Buenos Aires San Patricio a good party? ¿Es una buena fiesta esta? Es a good party, surprise day, Buenos Aires Habla como Rocky Es lo que quiere contar que son de Holanda No, no, no 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 Todo saltando Muy bueno Pero, Fiorita Me había prometido, Fiorita Que era toda la parte de tradición Me engañaste, Fiorita Y es la tradición Terminan todo en pedo Es tradición ¡Gracias! ¡Gracias!